No, hay que ver en internet, ven pa' hoy El mundo no está como para andar Sobreviviendo, yo solo acompáñame A caminar por el parque justamente Contamos después una caja de vino Y por esta vez la pagas Tú cuando digo ah, tú siempre dices de él Qué gusto ser tan distintos Ir al cine juntos, no encontrar qué ver Hacer treinta planes, fracasar siempre Y después de todo terminar pasándola tan bien Sé que quizás no nos conozcamos bien Pero necesito decir Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que No, mejor olvídalo No, no me hagas caso Por favor No, no me hagas caso Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que No, mejor olvídalo No, no me hagas caso Por favor Última Y tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que No hay deuda que no se pague Ni plazo que no llegué Stay鏡 Oh, 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 oh Bingo 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh